hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rino bienvenidos a rino designer el día de hoy vamos a continuar con las herramientas de sub d y vamos a ver una que es un tanto interesante no se utiliza tanto en el modulado de sub d pero puede llegar a ser bastante interesante aquí tengo algunos trazados que hice solamente repetía algunos círculos desde aquí lo voy a suprimir y tengo aquí estos trazados no esta herramienta se va a llamar sub y o love sub d en español lo voy a encontrar como sub y transición y va a ser este icono de aquí este de aquí para que me va a servir esto me va a servir para realizar una combinación o como su nombre dice permítanme decir una transición entre vectores no tiene algún límite en cuanto al número de vectores pues pueden ser vectores que den un perfil abierto como éste son solamente unos trazados que hice o puede ser vectores que formen un perfil cerrado como este otro lo que va a hacer es ir combinando una curva hacia la siguiente la siguiente la siguiente obviamente que esto va a tomar una interpretación del programa es decir nosotros no le estamos dando la información de qué elementos hay aquí este no sé si les han trabajado con un barrido por uno por dos carriles es un comando un poquito más más bien por dos carriles es un comando un poquito más sencillo también es un poco más sencillo que trabajar con una network pero necesita menos información por ejemplo no le estamos diciendo qué información tenemos en este eje solamente le estamos diciendo qué información tenemos en este otro de acá voy a elegir mi mi comando que sería este debo de elegir mis elementos en orden de derecha a izquierda de izquierda a derecha de abajo arriba de arriba abajo da lo mismo pero en orden sin saltarse ninguno si te llegas a saltar uno y luego lo seleccionas lo que va a suceder es que puede que haya una deformación bastante rara por ahí ya que tengo seleccionado voy a dar un enter y me va a salir estas opciones de aquí primero voy a activar una vista en sombreado déjame activar aquí sombreado aquí lo tengo bien que no es del todo fiel no así como está configurado actualmente va a hacer una forma lo más suavizada posible ahora si yo pongo aquí la opción de esquinas me va a respetar lo más que se pueda las formas de que hay en las en las orillas ahora en este en específico en este ejemplo que estoy colocando la sigue bastante bien aunque vean por ejemplo aquí no ya lo he probado bastantes ocasiones y es normal que haga este tipo de trabajo en un principio porque no está configurado si también vean que tenemos la parte de los pliegues para qué es esto también lo que va a suceder es que me va a respetar la parte o va a tratar de amoldarse un poco más va a ser un poquito más fluido en la parte interna vean que hay una pequeña y deformación e incluso esa deformación alcanza para que se pegue un poco más a estas partes de aquí porque hace esto esto es por lo que les comentaba que no le estamos dando la información suficiente entonces trata de interpretar cómo sería esa superficie y entonces nos da una cierta variante aquí no hay que recordar que rino no está pensando en qué estamos construyendo esto no sabe rino si va a ser por ejemplo eso no es nada no pero si es parte de una carcasa si esto es parte de una velaria si esto es una tela rino no sabe lo que estamos construyendo precisamente por eso nos da ciertas variantes tenemos una opción que cerrada ahorita la vamos a ver mejor de este lado pero aquí rino siempre siempre va a ser un programa de lógica de mucha lógica les comentaba que yo tengo alumnos o doy clases desde 2014 más o menos si no mal recuerdo este y muchos alumnos vienen y quieren seguir con un manual no de este comando hace este y siempre lo voy a utilizar para tal cosa ejemplo yo les pregunto ya cuando saben algo de rino porque suele pasar no que ya lleguen y que sepan algo de ritmo te pregunto para qué es un barrido todo mundo me contesta para hacer tuberías para hacer tubos yo digo si un barrido se puede utilizar para hacer tubería pero no siempre lo vas a utilizar para hacer tubería entonces es así con esto tienes que utilizar la lógica por ejemplo aquí fíjense que yo pongo encerrado y me va a ser una deformación bastante rara vean ya ni siquiera llega a las orillas porque lo que va a tratar es de cerrar este trazado vean que ya lo hizo súper raro y ahora porque les digo que es de lógica porque yo teniendo la información que le había colocado por obvias razones porque solamente coloque esa información no estoy buscando algo que esté cerrado que es lo que hace hagan de cuenta que le da toda la vuelta tratando de seguir las curvaturas que he colocado entonces no llega hasta acá porque va a cerrar del otro lado si ahorita va a tener mucho más lógica cuando aplique eso es esta misma opción del lado de acá no entonces aquí lo voy a desactivar también tenemos la opción de ajustar a segmentos de forma chequen aquí va a ser mucho más parecido vean que aquí se sale por ejemplo y vean o sea se sale el vector me refiero no se amolda mucho más si ponemos esta opción de ajustar a segmentos aquí lo que va a hacer es dejar de interpretar algunos algunas partes medias vamos a llamarlo de esta manera para pegarse más todavía a los contornos vean que como se ha pegado a varios contornos hay alguno que ya no me respeta eso es bastante bastante normal también con nosotros ponemos esta opción de ajustar a segmentos ven que aquí les repito que lo va a tratar de seguir lo más que lo más que se pueda aunque no lo hace del todo tenemos la opción de agregarle más segmentos que son segmentos es agregarle más información es decir me dice que en un eje le está poniendo 5 pero yo le puedo poner tal vez 10 el doble vean va a ser más suavizado y si yo pongo aquí dice segmentos de forma divisiones entre formas me dice que solamente uno pero yo puedo poner aquí 5 por ejemplo entre cada segmento que tenga y va a poner 5 hizo curvas vamos a llamarle de esta de esta manera y así tiene mucha más información y para qué me sirve esto o sea para qué quiero que tenga más o menor información dependiendo de lo que estoy modelando por ejemplo yo le voy a poner nada más 3 yo creo que 2 y acá 10 no lo voy a poner 6 voy a aceptar en este caso y para qué me sirve con la ayuda de shift y de control me permite seleccionar las aristas o los segmentos las caras para que yo aquí puedo agregar más segmentos puedo mover puedo extruir puedo hacer diferentes cosas puedo fusionar este con otra cara déjenme mover algo que me está estorbando aquí no sé si lo vean ustedes pero aquí tengo el grabador porque no lo están viendo este por ejemplo hay mucha gente que se acostuma a trabajar con el gumball a mí no me gusta para lo más mínimo porque yo tengo un perfil de diseñador industrial en diseño industrial tienes que hacer que tu producto ya desarrollado tiene que tener tienes que tener la información suficiente para poder construirlo de nuevo entonces si yo lo muevo por ejemplo digo a plomo un poquito entonces o lo muevo en tal ángulo o x si yo empiezo a trabajar de esta manera y lo quiero repetir va a haber menos probabilidad de que lo pueda repetir exactamente no sea si yo digo no mira es que lo moví pero lo moví nada más 5 unidades en el ángulo de 33 en la vista derecha entonces ya tengo cierto valor no esté pero también es una opción cuando no requerimos de esta parte técnica si podemos mover con el gumball tenemos por ahí más más herramientas les digo podemos fusionar podemos segmentar podemos rotar podemos hacer un montón de cosas con esto y esto lo podemos transformar en sólido se pueden hacer muchas muchas cosas entonces esa es la y se pueden digo mover varios a la vez no recuerden con shift y con control podemos hacer este movimiento o incluso yo puedo suprimir los que da esta opción y luego puedo poner alguna otra fusionar no sea la digamos que el trabajo que yo puedo hacer ahí es es bastante no son bastantes cosas las que puedo llegar a hacer ahora voy a ocultar esta opción voy a poner aquí en hayes y voy a centrarme en esto de acá aquí va a ser un poco más evidente lo que les decía de cerrar no pero voy a poner aquí subir que me ver los dedos en el teclado sub y transición aquí están este es el español ahorita les digo cómo se pone en inglés tendríamos que seleccionar los elementos en orden de hecho vean voy a seleccionar cosas al azar para que vean qué es lo que me saldría no cuando yo diga aceptar obviamente que yo no estoy buscando esto esto trae errores y demás eso es lo que sucedería necesito elegir en orden es lo que les comentaba de la lógica no del programa si voy a elegir en un sentido está bien pero lo debo de hacer siempre en orden cuando yo sé que cuando yo termine voy a dar un enter también aquí tenemos varias cosas bien que tenemos la opción de invertir que es invertir invertir la es la dirección de algunas de las flechitas que están acá por qué pasa esto o para qué lo quiero muchas veces estas flechitas dependiendo de lo que estamos haciendo no pero puede ser que algunas salgan un sentido algunas otro sentido no sé ustedes conozcan digo si estás viendo esto de subir seguramente ya manejas algo más de ritmo si no manejas algo más de ritmo y estás empezando por subir te recomiendo que empieces mejor por algo más sencillito porque si necesitamos comprender algunos algunos conceptos por ejemplo cuando tú analizas la cara posterior de algún objeto algunas veces una cara estación sentido y otra cara está hacia otro sentido pasa lo mismo aquí tal vez por el modelo eso es algo muy simétrico vamos a llamarlo muy ordenado pero puede ser que alguna flecha te apuntes otro lado y salga una torsión rara la podemos invertir también tenemos la opción de automático dejen voy aquí a invertir alguna que otra automático lo que va a hacer es que si yo tengo por ahí este hoy a invertir algunas lo que va a hacer es que regresa las a las entidades hacia un solo sentido también tenemos la opción de natural vean que van a cambiar un poco las flechas bien tenemos las dos opciones tanto automático como natural en este caso nosotros vamos a elegir automático vean que como cambian nuestras flechas cambia el sentido de hecho vean voy a hacer aquí en este caso de g natural y voy a aceptar chequen voy aquí aceptar así como está y lo voy a pasar de este lado voy a repetir mi comando voy a elegir de una cuenta mis elementos ahorita se ve raro pero ahorita lo configuramos selecciono selecciono acepto voy a dejar en este caso en automático que ya está en automático lo voy a aceptar ahorita vemos que qué onda con lo demás y voy a aceptar bien generalmente en automático nos lee el sentido de lo que son nuestros vectores iniciales aquí yo puse todos los vectores iguales son círculos pero pueden ser los elementos que tú quieras vamos a llamarlo que es mucho más estable el método automático que el método natural lo que repito se puede llegar a configurar por ejemplo voy a regresar bueno voy a suprimir los voy a hacer mi selección de nueva cuenta en este caso lo voy a poner en inglés vean voy a poner que un bajo love lo déjenme ver aquí lo tenemos sub y love voy a elegir mis elementos en orden acepto y en este caso voy a aceptar una vez más para que salga ni mi ventana vean ese rato les había comentado que la opción de cerrado estaba bastante raro no pero vean voy a cerrar y aquí si tiene sentido porque aquí puede ser que yo requiera mi perfil cerrado esto después lo podría convertir en un sólido digamos que ahorita en sub y no se llaman sólidos pero sería el equivalente a un sólido si entonces vean se ve bastante inestable hasta cierto sea es más estable que la versión anterior pero lo puede ser mucho más estable todavía como lo hago puedo ajustar los segmentos y es oye pero se ve peor si se ve peor pero entonces yo puedo aquí agregar tal vez este 10 elementos y de estado puedo agregar tal vez 5 elementos y vean va a ser mucho más estable hace la reducción mucho más vamos a llamar uniforme si yo le pongo aquí uno y aquí teníamos creo que 8 no vean tenemos ciertos lugares donde hace una transición un poquito rara o forzada vamos a llamarle de esa de esa manera no aquí voy a agregar no sé este 20 elementos acepto y vean que tenemos algo mucho más fluido por ejemplo si yo quiero modificar bueno aquí tiene bastantes más no pero si yo aquí quiero modificar no sé esta cara va a ser un poquito más complicado no porque si yo elijo esta y la quiero mover hacia un sentido por ejemplo vean que va a estar influyendo mucho más en las caras posteriores no o en las caras más bien contiguas a que si yo digo sabes que solamente quisiera modificar estas de aquí y tal vez modificó nada más esa sección no vean o sea no me está moviendo la parte de acá a eso me refiero con que es mucho más estable este tipo de elementos también repito dependiendo de para qué lo quieras llegar a utilizar dependiendo de la forma dependiendo de lo que quieras conseguir no y bueno pues esta es la herramienta de loft o de transición es bastante sencilla no en este caso recuerden que tenemos tanto perfiles abiertos como perfiles cerrados y recuerden seguir la lógica de dónde queremos que sea abierto y en donde queremos que sea cerrado ahora déjenme regreso control para comentarles algo control z no aquí vean que yo tengo estos segmentos no ustedes me pueden decir ah pero se le pueden agregar más segmentos a este otro si se le pueden agregar más segmentos se pueden dividir las caras pero si ustedes han trabajado con sub d este tipo de segmentación es mucho más ordenada que el tipo de segmentación que hacemos con sub d ya lo iremos viendo cuando trabajemos este otro comando que es justamente dividir caras pero es mucho más ordenado este tipo aquí tal vez le puse además no pero es mucho más ordenado hacer esto a tener esta entidad de aquí mucho más es de fácil de trabajar vamos a llamarlo igual dependiendo mucho más controlado por región vamos a llamarlo no yo solamente quiero modificar un segmento de modificar los demás y bueno pues espero que les haya gustado este comando poco a poco vamos a ir viendo las herramientas de aquí hay algunas bastante interesantes recuerda que si gustas puedes tomar un curso conmigo tengo mi contacto ahí en mi canal también si quieres que te ponen superficies polisuperficies sólidos este porque creo que es el mejor método de construcción si es que vas a llevar a esto a una producción digo siempre hago énfasis en esto porque también hay animadores que comienzan modelando en rino y entonces a ellos pues no les importa nada lo que es la parte técnica no porque sean descuidados o mucho menos sino porque ellos lo que les interesa es presentar algo es como para pantalla no para pantalla final no lo van a llevar a construir ni mucho menos igualmente si tienes alguna duda algún comentario por ahí lo estaré checando no solamente en ese sino en todos los demás vídeos que tengo tengo alrededor de 260 vídeos y no mal recuerdo en el vídeo pasado creo que dije 230 pero tengo muchos más y estoy agregando ahí seguido y bueno recuerda que puedes suscribirte puedes dejar tu like y sin más por el momento yo aquí me despido mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego